El crecimiento no tenemos, hubo mucha incertidumbre entre lunes y martes, en donde las empresas no entregaron, estuvieron suspendidas las entregas y tampoco hubo una información sobre los aumentos, que recién ayer miércoles los empezamos a recibir. Estamos hablando de aumentos que van de entre el 10 y el 20, el 25% en algunos casos. ¿Qué es lo que más ha aumentado? Lo que más aumentó fue el aceite, 25%. ¿Y los lácteos? Los lácteos no han aumentado, es una de las cosas que todavía han aumentado, se espera un aumento para la semana que viene recién, pero por ahora ellos han entregado normalmente, todas las empresas, y sin aumento de precios. En muchos productos tuvimos que poner un límite de unidades, porque al no tener información de las empresas, corríamos el riesgo de desabastecer nuestro stock. Entonces, para no perder ese stock y para poder cumplir con la cantidad de gente que se ha volcado a los supermercados estos últimos tres días, y poder entregarles a todo el mundo, tuvimos que poner un máximo de seis unidades también. ¿Hoy se ha normalizado o cuál es la situación con los proveedores? Hoy ya la situación está normal, están entregando, ayer han pasado casi todas listas de precios. Te remarco que también hay categorías que todavía no han subido de precios, como te decía, los lácteos, las gaseosas, las cervezas, todo lo que son aguas, todas esas categorías, tampoco han subido los precios. En general, lo que ha subido es el tema de almacén, perfumería y limpieza.